Estamos ya aquí en el estudio con Cristina Cabral para conocer más detalles, porque también desde la Universidad Nacional de Río Negro, el rector ha hablado. Buenas noches, Cris. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, estaba un poco para repasar, porque hoy fue un día de mucha actividad en las universidades. Hubo asambleas que une a docentes, estudiantes, no docentes. Se llama interclaustros, esas reuniones, esas asambleas. Hoy hubo una a la una de la tarde en la Universidad de Río Negro. A las cinco de la tarde hubo otra de estas reuniones en la Universidad de Comahue. Y allí se habló de las actividades para los próximos dos días. Mañana es una jornada de visibilización, porque hay confusión. Se plantea a veces que el paro es de 48 horas. No, el paro es de 24 horas y es el día jueves. Entonces, coincide con una jornada de defensa de la educación pública. Por eso también se han plegado los otros gremios docentes. Pero mañana lo que hay es esto que vos decías, una jornada de visibilización. Es decir, hay clases, pero a las seis de la tarde hay esta jornada que se espera que vaya toda la comunidad educativa de ambas universidades. ¿Por qué habrá marchas de antorchas en todo el país? Eso va a ser en la Plaza San Martín. A las cinco y media está convocando la Universidad de Río Negro para hacer antorchas. Y lo está haciendo por un lado, ahí estamos viendo los flyers que se están difundiendo. Entonces, a las cinco y media de la tarde están convocando para hacer las antorchas y a las seis de la tarde comenzaría la marcha, que sería por el centro de la ciudad, como es habitual ese recorrido. Eso mañana a las seis de la tarde. Y el día jueves es el paro general, sin asistencia, es decir, sin otras actividades. Entonces, un paro donde se espera una alta adhesión a este paro también, porque se cumple un mes de esta marcha histórica que se hizo el 23 del mes pasado. Y vamos a ver qué pasa este jueves. Pero, por otro lado, quería traer también lo que pasó hoy a la mañana, porque a nivel nacional, Adorni, el vocero presidencial, salió a decir que se le iba a dar al resto de las universidades, no solamente a la UBA, el aumento de un 270% en ese presupuesto que es para el funcionamiento de las universidades. Y dijo que el lunes se iba a firmar. Todo esto, días antes de que empiecen estas jornadas y estas actividades en todo el país. Entonces, le preguntamos esta mañana, porque lo que se decía en las asambleas era que no era verdad que se había firmado este acuerdo con todas las universidades. Así que les propongo, le preguntamos entonces a Anselmo Torres, que nos diga qué opinaba él de esto que había dicho Adorni en la mañana. Y si era verdad que se estaba acercando como un punto de resolución de algunos conflictos entre las universidades nacionales y el gobierno nacional. Vamos a escuchar esto y para tratar de comprender cuál es la situación. El gobierno ha avanzado en un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional, con el SIN, que va a permitir dotar a las universidades de los recursos en términos de gasto de funcionamiento que todos entendemos que son los necesarios. Este ajuste, la idea es que finalmente terminemos con la discusión o con el desacuerdo que había en términos presupuestarios. Y se acordó que efectivamente el ajuste en los gastos de funcionamiento sean del entorno al 270%. Esto de no mediar ningún cisne negro, ninguna complicación, ningún imprevisto, se va a estar firmando, se va a estar formalizando a partir del día lunes de la semana que viene. Esto, por supuesto, era un reclamo tanto de la SIN como de algunos sectores políticos. Así que entendemos que es una muy buena noticia para todos. Como dice Daniel, todavía no se ha logrado ningún acuerdo. Es una comunicación informal que ha tenido el presidente y el vicepresidente del SIN con el subsecretario de Política Universitaria, donde nos citan para el día 27 y 28, supuestamente nos anunciarían que nos mandarían un refuerzo presupuestario equivalente a lo que se le dio a la UBA. Pero nosotros somos cautos, primero, porque también en el mes de febrero nos habían dicho que no iban a dar el 70% y que finalmente, siempre estamos hablando sobre el gasto de funcionamiento, que finalmente nos dieron recién el día después de la marcha federal que hicimos el 23 de abril. Es decir, casi tres meses después. Por lo tanto, tampoco es que confiamos totalmente en que esto se va a hacer efectivo y rápidamente. Y además porque nosotros lo que estamos reclamando es una actualización del presupuesto de acuerdo a la inflación, por lo menos, ya ni siquiera aumento, actualización y la actualización para que sea verdadera tendría que ser del 415%, que es la inflación acumulada desde octubre del 2022, que es cuando se aprobó el presupuesto, y la fecha. Entonces, no alcanza siquiera tampoco a actualizar todo el presupuesto. Y después, cuando nosotros hicimos la marcha, lo que estábamos reclamando en una nota son cinco puntos. Uno tiene que ver con efectivamente el gasto de funcionamiento, que es lo que ellos están diciendo que podrían actualizar ahora. Lo otro tiene que ver con el aumento y la recuperación del salario en función de la inflación. Y por ahora, digamos, lo que pasó ayer en una paritaria que se hizo, que no es paritaria porque ellos ofrecen lo que quieren y el resto o lo acepta o no lo acepta, pero no hay posibilidad de debate siquiera. Y están ofreciendo un 9% y seguimos por debajo de un 50% más o menos de pérdida de los salarios, tanto docente como no docente. También estamos reclamando que sigan y vuelvan las obras universitarias que se paralizaron totalmente desde que comenzó este gobierno. También estamos reclamando el incremento en ciencia y técnica y que nos manden todos los recursos que corresponden a esta área. También estamos reclamando el incremento de las becas. Es decir que hasta tanto no se atienda a todos los reclamos, el conflicto va a seguir de una u otra manera. Por supuesto que iremos a esa reunión y si nos ofrecen esto aceptaremos porque, digamos, es una ayuda sustantiva en cuanto a que tenemos un presupuesto muy bajo, muy por debajo de lo que necesitamos para poder funcionar mínimamente. Y como escuchábamos recién, entonces no solamente la semana que viene es una semana muy importante porque las paritarias docentes pasaron a un cuarto intermedio, así que le llaman paritarias, pero en realidad va el gobierno a ofrecer y se dice si se acepta o no se acepta. Después, esta firma, este encuentro que ya estaba pautado entre el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, donde están todos los rectores, y el gobierno estaba pautado para la semana que viene, así que vamos a ver ahí si el gobierno ratifica estos anuncios que hicieron hoy a la mañana. Pero, como decía Anselmo Torres, por más que ese 270% de aumento para las universidades sea real y se lleve a cabo, no soluciona el problema que tienen las universidades nacionales. Así que, bueno, serán semanas de esta semana y la semana que viene será un tema donde a nivel nacional las universidades darán que hablar y estará en la agenda, ¿no? Esperemos. Así es, y bueno, en principio mañana con la marcha federal que se va a estar llevando a cabo, la marcha de Antorcha, que bueno, que se espera una gran convocatoria también. Así que, bueno, muchísimas gracias, Cris. Gracias, y gracias a Fiorella y Aldana, que están, y otro grupo de estudiantes que están haciendo su trabajo social aquí en la radio y en el canal, así que vamos a estar compartiendo en el informativo también, en su asistencia en cámara, su asistencia en sonido, así que, bueno, que tengan muchos aprendizajes y gracias por este aporte también. Bueno, y de esta manera llegó el momento de compartir el primer corte de este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.